¿Qué es la relación de voluntariado corporativo? La relación de voluntariado corporativo es dignidad a los niños y a sus familias más vulnerables y desde ahí nos parece que es una mirada muy distinta de ver las temáticas de voluntariado corporativo y en general. Tú no estás ayudando cualquier fundación, estás ayudando la fundación con la que haces voluntariado corporativo, con la que tienes una relación hacia tus clientes. ¡Gracias!